hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo de simonuca con mosca hoy día quería hacer la segunda parte que seguramente no sea la última un update a mi experiencia de tratar de reemplazar el william joseph confluence por el patagonia sling pack para el inicio de temporada y lo que hice fue salir con este nuevo producto pasé todas las cosas para acá traté de llevar lo básico dos cajas de mosca y nada más porque ahora estoy llevando un trípode para filmar las salidas y hacer vídeos en terreno de técnicas especialmente como lectura de agua aproximación etcétera y encontré lo mismo que había mencionado en el vídeo inicial que a pesar de ser algo cómodo tal vez para una hora de pesca y cuando inicié la temporada hice la demo en terreno estuve utilizando este para este sling pack por aproximadamente casi tres horas con una caminata de una hora hacia el lugar una hora de vuelta y una hora pescando y en esas tres horas alrededor de las dos horas aproximadamente poquito más de la mitad de esas tres horas ya me molestaba el hombro por lo tanto voy a seguir probándolo buscando la alternativa a pesar de que llegaba poco peso bueno este trípode de aluminio debe pesar un kilo más andaba trayendo aquí medio kilo de agua o sea medio litro de agua no llevo muchas cosas adentro llevo mucho menos de lo que mostré en el primer vídeo obviamente el carrete lo andaba trayendo en la caña la caja los lentes cuando me puse los lentes la dejé en el auto acá dentro tengo nada más que una linterna en caso de emergencia mi billetera con leaders y tippets en caso de algún corte mi malla para detectar los insectos que hay en el agua un jabón par de pañuelos y sería por acá acá dentro el tratamiento que tengo para las moscas secas aunque en esta oportunidad pesqué solamente con ninfa y bloqueador solar dos cajas de mosca tippets cierto hemostato y andada con la cámara con la que estoy filmando y la verdad bueno la pila extra de la cámara por si acaso aquí en estos bolsillos de arriba y como les comentaba la verdad es que estoy convenciéndome de que este sistema es solamente para andar liviano en el río con no muchas cosas tal vez medio día sin trípode o media tarde media mañana pero no es para andarlo trayendo todo el día todavía no quiero pronunciarme quiero seguirlo probando porque la idea de este canal nos hace reviews instantáneos claro si yo hubiera hecho un review instantáneo estaría feliz con el producto pero en el uso diario es donde realmente se ve lo útil inútil las pruebas y los contras que tiene un equipo o cualquier equipo así que espero poder traerles más noticias en un par de meses más y lamentablemente las desventajas que justo en este momento por lo menos para este slim pack es que voy a empezar a hacer vídeos en terreno y andar con ese trípode va a ser un tema y lo otro es que voy a andar con una segunda cámara adicional una voz pro para hacer mejores filmaciones así que vamos a ver cómo resulta espero que este update les haya servido si estaban esperándolo y si no seguramente cuando ya lo termine de utilizar esta temporada voy a dar mis opiniones finales al respecto de este slim pack si les gustó esta segunda versión o este update sobre el patagonia slim pack denle like compártanlo con sus amigos y nos veremos o será hasta una próxima oportunidad que no se veía